Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Y bueno, bienvenidos a un nuevo video en tutorial básico acerca de Blogger. Dar un clic aquí donde dice Diseñador de plantillas. Después le damos un clic aquí donde dice Diseño. Y aquí pueden seleccionar, digamos, el diseño del cuerpo del blog, como dice aquí arriba. Pueden seleccionar cualquiera de estos ocho. En mi caso tengo seleccionado este. Después de eso, le doy un clic aquí en Aplicar al blog. Me quedaría justamente así. Aquí tengo con el encabezado, así que este es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, habiendo hecho eso, te das cuenta que el reproductor de YouTube queda un poco pequeño para este. Entonces lo que tienes que hacer es dar un clic aquí en Diseño. Diseñador de plantillas de nuevo. Después le damos un clic aquí donde dice Ajustar ancho. Después quitamos un poco el tamaño. Lo dejamos ahí. Le damos un clic en Aplicar al blog. Después le damos un clic en Ver blog. Como se dan cuenta, ahora se quedó bien. Ok. Después de eso, lo que vamos a hacer es imprimir esta pantalla. Para eso, lo que tenemos que tener seleccionado, o presionado en este caso, son tres teclados en PC. Serían Control, Alt y Print Screen. Presionamos esos tres teclados como unos dos segundos o tres. Después de haber hecho eso, minimizamos este. En mi caso, voy a utilizar Photoshop para hacer este encabezado. Y bueno, no se necesita aprender mucho para hacer esto. Es muy simple. Así que, en caso de que no tenga el programa, me avisan y pues a lo mejor yo les puedo hacer un encabezado como el que tengo aquí. Ok. Habíamos imprimido esta pantalla. Lo que tenemos que hacer ahora es tener Photoshop abierto y le damos un clic en File o Archivo, después Nuevo. Le damos un clic en OK. Le damos un clic en Editar. Después le damos un clic en Pest o Pegar. Le damos un clic encima de esta herramienta que parece como un lápiz y se llama Eyedropper Tool. Después le damos un clic encima. Habiendo hecho eso, le damos un clic aquí en Cerrar. Después le damos un clic en New. Le damos un clic simplemente en OK. Ahora, agarramos el bote de pintura. Le damos un clic encima. Después de eso, aquí le damos un clic donde dice Image. Y después aquí donde dice Image Size, voy a ponerle 940 por 340. Así. En caso de que al cambiar el que está aquí arriba, primero, se cambia también este automáticamente. En caso de que esto te pase, lo que has hecho es que tienes estos dos seleccionados. Como se dan cuenta, si selecciono estos dos, al cambiar aquí, cualquiera que sea, le pongo 800. Como se dan cuenta, automáticamente se cambia el de abajo. Y bueno, esto es lo que no quiero. Así que quitamos esas dos que están seleccionados. Y le pongo 940 por 340. Le damos un clic y es todo. Después de eso, había hecho esto antes, así que voy a arrastrar este aquí afuera. Si no saben cómo seleccionar los dos, tienen que tener uno seleccionado, después Shift y le da un clic primario encima del otro. Lo arrastramos aquí encima de este documento. Le doy un clic aquí en cerrar a este. Ahora ya tenemos este encabezado aquí. En tu caso, puedes ponerle imágenes o puedes poner lo que quieras. Siempre en cuando el color que estás usando coincida con el color que tienes aquí de fondo de Blogger. Ok. Habiendo hecho eso, le damos un clic aquí en archivo o file. Después le damos un clic en save as o guardar como. Aquí en formato, seleccionamos el de JPEG. Le damos un clic en save. Ok. Y minimizamos esto. Ahora, le damos un clic aquí. Estando aquí en Blogger, le damos un clic aquí donde dice editar. Seleccionamos el de desde tu equipo en vez de este. Puedes pegar una imagen desde la red. Si ese es tu caso o quieres hacer eso, vas y consigues el URL de la imagen y lo pegas aquí. En este caso, voy a seleccionar este y voy a dar un clic aquí en choose file. Pero antes de hacer eso, le doy un clic aquí donde dice en lugar del título y la descripción. Ok. Habiendo hecho eso, le damos un clic aquí. Seleccionamos el encabezado que habíamos hecho. Después le damos un clic aquí en open. Después de eso, le damos un clic aquí en guardar. Después en guardar también aquí. Y le damos un clic en ver blog. Como se dan cuenta, ya tenemos este encabezado. Pero acuérdate en imprimir la pantalla y hacer que el color de la plantilla coincida con el color que le asignas a tu encabezado. En este caso, como el que ven aquí. Esto es todo, creo. Y bueno, espero que a alguien le sirva este video tutorial básico acerca de cómo prácticamente diseñar tu encabezado y asignarlo aquí en Blogger. Y bueno, gracias por tu tiempo y tu atención. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.